Música Bueno, ustedes vinieron entonces un día después Si, nosotros estamos acá desde el 28, el viernes 28 de agosto Somos, hay 58 familias y 51 menores de edad Es un montón Sí, muchos, muchos niños y muchas familias, muchas madres solteras Tenemos adultos mayores, gente con capacidades diferentes Y que se quedan ya, los niños están todo el día, se les brindan con lo que podemos entre los vecinos ¿Ustedes comparten el comedor con la otra toma o tienen otra parte? No, tenemos otra parte que vamos trayendo entre lo que se puede, unas leches ¿Eso que compran o van donando? ¿Cómo van haciendo? Ahora entre las familias Ajá Porque, o sea, nadie nos está abasteciendo Esto sale de nosotros por los niños Y bueno, porque sabemos que las cosas cuestan Y que a veces poniendo un poco cada uno Se puede llegar a una buena comida Chicas, ¿y con el baño cómo hacen? Con los nenes, con el tema de lavarse Cuéntenos eso para la gente que todo el tiempo está pensando Que ustedes viven del aire Y que no tienen otra cosa mejor que hacer Que venir y pasar frío Y tomar la tierra Ojalá no pudiera, ojalá no tendríamos que estar acá Pero, o sea, no se puede otra No hay otra opción Y acá, lo sanitario es muy precario Como ves, o sea, nosotros Traemos agua, cada familia trae agua Y con eso nos vamos higienizando Tuvimos una reunión ayer en donde una chica ¿Vamos para acá? En donde una chica nos dijo que podía donar 5 bidones de lavandina Y con eso vamos a armar Para darle por lo menos a cada familia Diluido Y que se puedan higienizar Tratamos igual que se cocina todo Se encargan algunas Y cada uno come en su lugar Para no aglomerarnos todos Claro O sea, tratamos de tener el distanciamiento social Cuidarnos Y acá es lavarte la mano con un bidón Y desinfectarte con el alcohol, el gel ¿Hay bebés? Sí, hay muchos bebés Hay mujeres embarazadas Y nada Bueno, o sea, mucha gente con muchas historias Gente que alquila y ya está desalojada Prácticamente viviendo acá ya Ah, vi una nota que hicieron Creo que para el U19 Que contaban que hubo un matrimonio Que lo echaron Y se vino acá derecho Sí, nosotros les decimos que son los abuelitos de la toma Porque ellos a nosotros nos cuidan Y nosotros los cuidamos también ¿Y ellos que los sacan de justo el día de la toma? No, no, no Ellos les dieron unos días Pero el dueño del lugar donde ellos estaban alquilando Tiene problemas de drogadicción Entonces todo el tiempo los corre Y ya definitivamente ya los corrió Les da un plazo y después le dice otro día O sea, otro plazo ¿Y ellos vinieron acá? Sí, ellos están desde el primer día O sea que Hay otra familia para allá Que también está con todos sus muebles Ahí En una ranchita que se hicieron Claro Tienen todo guardado Y también hay otra chica Que ya, o sea, pudo acomodar más o menos los muebles En casa de familiares Y eso Pero en realidad ella ya está viviendo acá, digamos Ella está acá Con sus dos hijos, sí Me decías que los sanitarios no existen Que ustedes se arreglan como pueden Y que están haciendo como pozos ciegos ¿Cómo lo llevan eso? Y no, todavía no porque vos viste como Como, o sea Está arrancando Sí, recién arrancamos Recién arrancamos O sea, tenemos un camino donde no puede pasar No pasa en auto O sea, se camina Ajá No podés pasar Ni una máquina Ni una máquina, nada O sea, no pasa nada Por el momento Con baldes Sí, baldes Baldes, ¿verdad? Sí No, pero está bueno que se sepa que es así Porque si no es Sí, que es así Ustedes saben que en los medios masivos Están pidiendo el desalojo ya Que vengan, viste Los vengadores anónimos Y saquen a toda la gente Digamos, entonces Es importante dar a conocer Sí, sí Toda esta realidad Me decís que tenés 51 menores de edad ¿Hay bebés? Sí, entre ellos hay muchos, muchos bebés Y claro, la mayoría rondan entre los... El año a 7, 10 años Rondan Son todos de acá Del otro barrio que está acá También que nació como toma La Braña, ¿es? Sí, sí ¿O han venido otros? No, o sea, de todos los asentamientos Son la mayoría hijos Hijos, nietos Pero que ya tienen su familia Y que vivían todos amontonados Claro En condiciones tampoco que no deberían vivir ¿Vamos para allá? Sí Igual allí corta Allá corta ¿Allá se corta? Sí ¿Pero se puede caminar? Sí, pasamos por... Ah ¿Todos los terrenos tienen las mismas medidas? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Todos tienen la misma medida Contame lo de ¿Por qué no pueden aparecer las caras de muchas mamás? Y acá hay muchas mujeres que son... Sufren violencia de género Y fueron echadas de su domicilio por el violento Entonces Están acá Y acá la seguridad la hacemos entre todas Nos ayudamos mucho Y ellas no quieren arriesgarse Para que el violento no sepa dónde están Claro Si no se te aparece acá Sí, sí Y la idea es que acá no... Acá nosotros no queremos ningún problema Es más, acá nos cuidamos entre todos Hay una hora en la noche que sabemos que no tenemos que salir Nadie sale de acá Porque anda rondando mucho el códer Y nos cuidamos Porque no sabemos No sabemos las intenciones ¿Qué es el códer? El códer es... ¿Qué es la cicló? Eso es la... ¿La brigada? ¿De la policía? Sí, en realidad a veces andan hasta en tráfico así Andan en la tráfico azul O sea, son un montón Y están esperando que salga alguno para agarrarlo Y ya nos enteramos de... ¿Y a dónde se pone? ¿Allá? ¿En la entrada? ¿Se meten por acá? No, no Rondan en la calle esta que está acá atrás Y la de acá Porque, sí O sea, esta sería... Y se refugian en la... En el predio del hombre Sí, en lo que sería el predio de Eduardo Covan Este... La chacra hace 36 años que está así 36 años Porque ahí hay un caminito donde la gente que siempre trabaja Pasás, cortás camino para no dar toda la vuelta ¿Eso lo aclarás porque ellos dicen que esta chacra está en producción? No Nosotros llegamos acá y ni siquiera un manzano había Los yuyos nos pasaban Es más, la gente de las chacras Ellos hasta temían a veces caminar por acá Porque era punto O sea, acá caminabas y te podían robar La furiedad De todo, de lo solo que estaba esto O sea, nadie puede decir que esto estaba en planes de algo No, es más, nos llamaron para hablar Ni siquiera del cerco Y nos dijeron ellos mismos Esto hace añares que está sin ningún tipo de producción de nada Y todo, o sea, somos toda gente de acá Y sabemos que hace 36 años esto no produce 36 años, o sea, mucho tiempo Y ahora tenés 50 familias y 50 familias 58 58 y 50 acá ¿Ustedes piensan que va a venir más gente todavía? ¿O se para acá? Se han acercado, sí, se han acercado Pero el tema es que, bueno, no hay más lugar Por ahí si alguna persona O sea, nosotros dijimos acá es estar Acá nosotros tenemos que estar por cualquier situación que pueda llegar a suceder O sea, nosotros tenemos que estar acá Claro, no es marcar y te vas y después... Por cierto, igual se nota que acá la gente necesita Sí La mayoría se queda Y nosotros lo aclaramos siempre en las reuniones El tema de que el que no pasa la noche acá A ese terreno se le da a la persona Tenemos una lista de espera Y ese terreno se le da a la persona que realmente lo necesite ¿Se puede saber cuánto están en la lista de espera? Y más o menos habían anotado La última vez que la vi Eran como unas 15 personas más o menos Son 15 familias Y no igual vienen llegando más gente Todo el tiempo Vienen llegando y a mí han venido a decirme directamente Me traigo todo y levanto ya Claro O sea, es gente que necesita de verdad Y con grupos familiares que vos Cuatro chicos, cinco chicos Hay gente que está desesperada por tener un lugar donde vivir ¿Y de dónde vienen? ¿Les dicen? Y la mayoría son todos chicos Y de la zona Sí, a la zona De la zona O sea, acá estamos rodeados de muchos barrios Son toda gente así Y mucha gente mayor también Que vos decís A esta altura de su vida ellos tendrían que estar Viviendo tranquilos Viviendo tranquilos Y no es así ¿Con ustedes no se ha contactado nunca el dueño? ¿Nada? No Nosotros queremos dialogar Nosotros no queremos que nos regalen la tierra Nosotros estamos dispuestos a pagarla Siempre y cuando se ajuste A lo que uno El sueldo A lo que uno Porque acá la mayoría de la gente Trabaja el día a día Claro ¿Mucho albañil? Sí, mucho albañil Muchas amas de casa Y gente que se la rebusca vendiendo O sea, hay gente que trabaja durante la temporada Nada más Sí, que trabaja en las temporadas de los galpones Y que después se la rebuscan para poder seguir llevando comida a las mesas Es increíble la cantidad de changuitos Que se ven Chicas, y ustedes son muy jóvenes ¿Qué hacían antes de estar acá? Digamos, estaban alquilando Vivían con la familia Yo vivía Yo vivía de prestado Con mi hijo Sí, yo estoy alquilando Ahora el 30 de septiembre Ya se me vence el contrato Tengo dos bebés Dos mellizos Sí, mellizos Y sí, somos jóvenes Están armando al toque para venirse Sí Claro, es que acá O sea, ya hay gente Como te decíamos Viviendo Y hay que pasar las noches acá Es muy frío Con los niños Más que nada Uno se abriga Todo, todo Porque no tenés nada No tenés luz, no tenés agua Gas, ni hablar No Y el tema del calor El tema del frío ¿Todo te afecta? Sí, sí, sí A la noche caen heladas Re fuerte Y nosotros tratamos Nos levantamos y está la carpa húmeda Sí Por eso intentamos hacer medianamente un reparo para la carpa Porque si no se nos moja hasta el colchón Claro Y la verdad que con los niños es súper difícil Vos tenés a tu ¿Ustedes tienen a los nenes con ustedes? Sí Sí Sí, sí Sí, siempre Tratamos de turnarnos también Sí Porque igual acá a veces Muchas veces no se puede dormir Por el miedo de que nos vengan a reprimir ¿Ustedes tienen eso presente? De que puede haber un desalojo ¿Piensan que es para asustarlos? ¿Cómo lo están pensando? En realidad si se presentaran con un papel de desalojo Sería un poco menos el temor Claro Pero en realidad lo que tememos nosotros Es que en cualquier momento de la noche Vengan a reprimirnos Y estando los niños acá O sea, a veces nosotras, por ejemplo Podemos llegar a acomodarnos Y que los niños se vayan, por ejemplo A este departamento que tengo yo en alquiler Claro Momentáneo Pero sabemos que hay muchas familias Que ya duermen con los niños acá Entonces eso ¿Ustedes están durmiendo con los chicos acá? Sí Sí Sí, sí Nosotras sí también Y muchas más Muchas Y la mayoría son chicas Mesa madre soltera, jóvenes Sí Que se hacen cargo de sus hijos De ellas Bueno, es por ese tipo de violencia Que te hablábamos Mucha violencia de género Ustedes no tienen compañera, compañero, nada Están criando 24 o 7 Nosotras somos solas Sí Sí, somos solas Solas con los niños ¿Y hay muchas parejitas? Hay familias Hay familias Sí Hay familias jóvenes que están juntas con sus niños Sí, hay también Pero bueno, la mayoría somos jóvenes Son mujeres jóvenes y solas Este, con nuestros niños Bueno, adultos Muchos adultos Muchos adultos Muchos adultos Muchos adultos Bueno, también nos preocupa mucho el tema de que tenemos una chica con discapacidad Al 90% Ella que está en una de las casillas también Sí, con sus dos padres mayores de edad también Este... Ya, tampoco Son adultos Son grandes ya No hubo ningún tipo de asistencia tampoco con ella No, no, no Ningún tipo de asistencia Ningún tipo de asistencia Pedimos nosotros en un comunicado que sacamos el 3 Que se hiciera presente por lo menos la Secretaría de Derechos Humanos La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia Pero no, no tuvimos ningún tipo de respuesta de ese lado Y tampoco de los fiscales ¿Los fiscales? ¿Qué hay de los fiscales? ¿Ellos se acercan? ¿O sea, han tenido contacto con ustedes o no han hablado nada? Con nosotros no, no, no han tenido contacto No, acá no Acá es total abandono Acá nadie se hizo presente Ni siquiera para dialogar Es todo el tiempo la amedrentación Del miedo Porque estamos con miedo Por nuestros niños O sea, imagínate O sea, a veces no se duerme A veces 5 de la mañana y recién te estás durmiendo Cuando un grupito se levante Claro Acá la seguridad la hacemos entre nosotros Chicas, ¿y si viene el desalojo? ¿Qué se hace? ¿Se aguanta? ¿Ustedes no se van a ir? No Irnos no Seguramente apelaremos al desalojo Nosotros necesitamos vivir O sea, no tenemos otra opción No tenemos otra opción Yo creo que si tuviéramos otra opción No estaríamos hoy acá Sí, son muchas las cosas que pasan Como para estar aguantando esto en vano Sí Realmente la necesidad La necesidad está en cada familia Claro Hay muchísima necesidad Ustedes ven que a los jóvenes Nos subestiman demasiado hoy en día O siempre sos drogadicto o alcohólico Claro Y no es así O sea, tampoco te dan la posibilidad Uno cuando va a pedir trabajo Te piden experiencia ¿Y qué experiencia tenés si vos estás saliendo al mundo? O sea, recién estás haciéndote valer por vos sola Son todas esas cosas que a los jóvenes también nos marcan Y hoy nos llevan a hacer esto porque, o sea, nadie, no se están planeando viviendas para la gente No, no, no Hace mucho De hecho, es todo de familias No son tres o no más de tres o cuatro familias las que manejan toda la tierra en Cipolletti Chica, bueno, el Estado se tendría que hacer presente y ya saben cómo Y la gente que está viendo y quiere colaborar, ¿cómo hace? ¿Se contacta con ustedes por algún Facebook? ¿Tienen algún... Por el momento no tenemos ningún Facebook Tienen que venir acá, digo, por si alguien quiere donar Si alguien quiere donar algo, nosotros ya estamos armando el merendero y el comedor Ya queremos hoy, si es posible, levantarlo Por el momento lo estamos haciendo así como en grupitos, ¿viste? Claro Pero la idea es tener un lugar para poder tener todas las cosas y poder elaborar ahí No es... o sea, nos turnamos entre todas acá Y en los chicos igual acá hasta... Sí, buscan leña Todos acá ¿Y qué necesitan? Y necesitamos lo que es alimentos no perecederos Sí, no perecederos También verduras Sí ¿Qué es como, no sé? Guisos más que nada Agua Sí, agua La chica esta que tiene una discapacidad que usa pañales o que... No, la chica no No Pero tenemos, bueno, tenemos los adultos mayores que ellos sí tienen muchas complicaciones Ella... De salud, sí Sí, ella no tiene un riñón desde los 14 años que viene con su vida, sí Es muy complicado Sí, es muy complicada Ahí tendría que intervenir ya alguien, ¿no? Sí Sí Y nosotros tratamos de que ellos hagan... Sin embargo, una persona que todo el tiempo la ves con su pareja trabajando a pesar de sus complicaciones de salud, de ambos, porque los dos tienen complicaciones de salud, ellos están laburando todo el día O sea, acá es así, vos te levantás y están todos haciendo algo... Sí, es distinto Bueno, nosotros cuando llegamos ustedes estaban laburando, ¿no? Sí, siempre ¿Esta es la tuya? Sí, acá es todo el día estamos... Claro, porque hay que emparejar, hay que sacar... Sabes que hace poco se nos está inundando, se nos está inundando gente acá, porque... ¿Quieren que cerremos ahí y me vas contando? Dale Bueno, no, hay casas que están en el agua, porque... ¿Cómo en el agua? Sí, porque el dueño nos bombea agua en la mañana o toda la noche y nos inundamos Estuvimos hoy haciendo surquitos para que no llegara a las carpas El dueño es Coan Sí, Coan Y eso lo hace que el conserje... No sabemos con qué intención, nosotros no queremos llegar a ningún confronto, porque no somos gente de diálogo acá Lo único, tratamos de solucionar todo entre nosotros Siempre, o sea, igual siempre acá, lo bueno es que hay que hacer algo y vamos todos, hacemos, nos ayudamos Sí Y nos manejamos así, estamos haciendo entre todos esto Acá nadie, nadie es cabeza, nadie maneja, o sea, acá es todo Ustedes se comunican con un grupito de WhatsApp que tienen de los vecinos Sí, 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 mediante reuniones Se los comunica Y hay gente que, o sea, se va del trabajo Sí, de acá se va al trabajo Música 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 Gracias por ver el video.